Gloria a Dios Buenas noches amados Dios les bendiga Es una bendición estar acá nuevamente Pueden tomar su lugar mis hermanas y mis hermanos Ustedes también hermanos de la alabanza Pueden descender Hemos estado con muchas bendiciones Gracias a Dios Algunas batallas pero Ni modo para que hagan victorias se necesitan batallas Así canto el hermano Que vino la vez pasada Rudy Guerra Batalla no es batalla Si no viene la prueba El día de ayer tuvimos una actividad Bien hermosa Antier y ayer Bueno todos los días Pero ayer en el segundo servicio Tuvimos un Pequeño incidente Que si me asustó Tengo que serle Honesto Y mi esposa sufrió un desmayo Bien Bien feo No se si hay desmayos bonitos Pero La llevamos al hospital Y gracias a Dios se recupero Ya esta en la casa Ayer Ayer fue un día de mucha batalla En ese sentido Desde la mañanita hermano Yo vine a las 5 de la mañana Me vine de la casa Para estar aquí Temprano Y había unos estorbos en el camino Increíble Que nunca se dan Sobre todo a esa hora de la mañana Y me encontré con uno y otro Y otro y otro estorbo Pues en todo el día Y al final de cuentas Lo que sucedió Pero afortunadamente El Señor puso su mano Y tuvo misericordia De mi vida Y de alguna manera También de la suya Porque si no No estaría tan contento Este Yo creo que Dios Nos da la bendición necesaria ¿Verdad? Así que muchas gracias Por las oraciones Y le voy a suplicar Si puede seguir en ellas ¿Verdad? Suplicándole al Señor Yo incluso tuve que suspender Un viaje Que tenía que hacer Hoy precisamente Ir a visitar A la iglesia de Dallas En donde está El apóstol Raúl Martínez Lo instalamos hace Aproximadamente un año La iglesia está hermosa La iba a ir a visitar Iba a ir a Austin también Dos iglesias Que no las he visto Una que nunca la he visto Y otra que tengo como 5 años De no verla Pero tuvimos que suspender Eso Por esta Situación Y aprovecho Para estar también Con ustedes ¿Verdad? Ahorita Dejé a mi esposita Ahí bajo el cuidado De De los hijos ¿Verdad? Y Y entonces me vine A conversar Con usted De algo que es muy importante Es la familia Definitivamente Sin la familia Hermano Nosotros De veras Que uno Sin familia No la hace Hermano Como que Dios Sabía algo ¿Verdad? Cuando dijo No es bueno No es bueno que el hombre Este solo ¿Verdad? Somos Seres No me gusta decir Somos animales Porque Realmente El hombre Natural Si es un animal Racional Pero nosotros No somos animales Porque nuestra Alma No es la que gobierna Sino que es Nuestro espíritu Somos Tendríamos que decir Somos espíritus En un cuerpo Que necesita El contacto Físico También ¿Verdad? Con los demás Por eso es que No hay que dejar De congregarse Muchos dicen Yo solito ¿Qué va a andar Pudiendo solito? Hermano Si entre el montón A veces ni puede Ya se imagina Solito Entonces La familia Definitivamente Es una bendición Es una gran bendición Y yo creo que Debemos de Batallar Para conservarla Hay gente Que la ha Menoscavado Demasiado Y entonces No ha encontrado Lo delicioso Que es la familia Pero con un espíritu De revelación El Señor Nos lo va A mostrar Así que vamos a hacer Una oración Padre En el nombre de Jesús Danos Ese espíritu De revelación Para que venga Poderosamente Sobre nuestra vida Y podamos comprender La plenitud De las cosas De bendición Que tú tienes A través de Nuestro cónyuge De nuestra De nuestros hijos De nuestros padres De nuestros nietos Aún de nuestros abuelos Señor En el nombre de Jesús Señor bendícenos Abundantemente Con una palabra Puntual A nuestro corazón Una palabra Precisa Señor Que haga Una restauración En aquellos Que la necesitan Una palabra Que sea un bálsamo Para aquellos Que lo necesitan Incluso Incluso una palabra Que sea una Confrontación Señor Para aquellos Que lo necesitan En nombre de Jesús Danos la palabra Apostólica Y profética Evangelística Pastoral Magistral Amén 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 Y amén Bien Una de las cosas Que yo veo Cuando Dios habla De la familia Es la prosperidad Impresionante hermano Ahora que estamos Tratando el tema De la prosperidad Digo yo Wow Esto No lo había visto Yo De esta manera Incluso yo estaba Un poco alérgico Al tema De la prosperidad Por razones Muy obvias Que se le ha dado Tanto por otro lado En el sentido Pues de que Se habla solo De dinero Que no es exactamente La prosperidad Aunque es necesario Realmente es necesario Tener buenos recursos Económicos Para muchas cosas Para tener una Casa Ya pagada Que no le estén Cobrando a la gente O que se yo Tantas cosas Que se necesitan Pero no es La meta No es el final Y así Fíjense que interesante Y así tampoco Es la meta La prosperidad Aunque la prosperidad Es distinta Le hemos estado Enseñando La revista Que les dimos Nos Nos Trasladamos A Once palabras Hermano Que tiene La Biblia En el Hebreo Para decir Que es la prosperidad Tenemos que seguir Explicando eso Pero la prosperidad No es la meta Tampoco Es más o menos Como cuando nosotros Decimos Claro Ir y buscar Al Señor Jesucristo Es una gran bendición ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen Que de veras Que Jesús Encontrar a Jesús Es una gran bendición? Pero le voy a decir Algo que lo he dicho En algunas oportunidades Es acá Y que si alguien No lo ha oído Parecería Parecería ser Casi hasta Una blasfemia Pero Jesús Nuestro Señor Bendito No es la meta No es la meta Porque Él dijo Porque Él dijo Yo soy el camino Entonces el camino No es la meta Él dijo Yo soy el camino La verdad Es la vida Y nadie llega Al Padre Si no es por mí Entonces ¿Cuál es la meta? El Padre ¿Verdad? Entonces Pero Jesús Es una bendición Que ninguno Nosotros nos queremos perder ¿Verdad? Pero tenemos que entender Que después de Jesús Hay otra bendición Incluso Él mismo Él mismo lo dijo Yo no los voy a dejar Solos a ustedes Después que yo me vaya A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Yo enviaré Al Consolador Al Espíritu De verdad Entonces Después de Jesús Venía el Espíritu Santo Y después Nos van a guiar Hacia el Padre Entonces Eso es algo Precioso Entonces La meta Nunca puede ser el dinero Mire pues Es un ejemplo Que estoy poniendo Es como que Hubiera una explosión De alegría Y el centro Hermano Es algo que ya lo vamos A mencionar Y se desprende Una chispita Que se llama Prosperidad Y de esa chispita Que se llama Prosperidad Hay una Entre miles De las otras Chispitas Si me estoy dando A entender o no Que se llama Dinero Abundancia De bienes materiales Pero no Es esa La prosperidad Entonces Tenemos que ver También Que hay Más allá De la prosperidad Y cuando Nosotros Dimos La familia Nos damos Cuenta Que el Señor Prometió Esa prosperidad Incluso Esto es muy Importante Una prosperidad Que ni siquiera Que ni siquiera ¿Cómo decirlo? Habríamos de verla Más que por la fe Por ejemplo Esta Mire pues Génesis 32 12 Y tú dijiste De cierto Te haré Prosperar Y haré Fíjese Te haré Prosperar Dígame Yo tengo la bendición De Abraham Porque francamente De Abraham Isaac Y Jacob Tú dijiste De cierto Te haré Prosperar Y haré Tu descendencia Como la arena Del mar Que no Se puede Contar Por su gran Cantidad Desparemos Aquí un momentito Por favor ¿Cuántos Tienen hijos? ¿Cuántos Hijos Tiene? ¿Perdón? ¿Cuatro? ¿Diez? Dijo alguien Oí mal Wow Siete Hermano Que bendición Nota Mire unos Tres partos De trizos Y ya la hizo O cuatro Y doce De una vez Pero todos Ustedes Pueden contar Su descendencia Y la promesa No dice así Y dirán Ah no hermano Sergio Pero esa es la promesa De Abraham Si pero nosotros Somos hijos de Abraham Y las promesas Que le hicieron a Abraham Vienen para nosotros También Entonces ¿Cómo es eso Que Que nosotros Si podemos contar Cuantos hijos Tenemos Bueno hay algunos Bandidos Que no saben Contarlos Porque dejaron Hijo regados Pero eso el señor Se los va a demandar Posteriormente ¿Verdad? Pero 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 realmente Hermano Mire Yo miro en la Biblia Algunos Que se decía Y este Y este tuvo 70 hijos Quedeón Tuvo 70 hijos Son pocos Muchos O regular Pero se podían contar Se podían contar Se contaron Se contaron Pero miren La promesa Acá Te haré Prosperar Y haré Tu descendencia Como la arena Del mar Que no se puede Contar Por su gran cantidad Entonces ¿Cómo Si Hermano Abraham Los podía contar Cuando estaba Con su Primera esposa ¿Verdad? O su primera mujer No tenía nada Ya con la segunda Tuvo uno Con la Primera otra vez Al fin Un milagro Es decir Con Sara Tuvo otro Y después Con la Con la tercera Tuvo tres Ya cuando se murió Doña Sara Pues vino Cétura Y tuvo ¿Cuántos? Entonces Se podían contar Sin embargo Se necesitaba La fe Más allá De la prosperidad Se necesita La fe Para alcanzar Las promesas Que Dios nos dio Y que parecen Imposibles De lograr Hermano Porque incluso Alguien podrá decir Hermano Yo ni hijos Tengo Hermano Ni siquiera Me he casado Ni quiero Dice Y usted Diciéndome eso Pero Pero Él tenía Que saludar Esa promesa Cuando iba A morir Saludarla Diciendo No te vi Completa Promesa Pero Francamente Si Dios Lo dijo Dios ¿Sabe por qué? Y a estas alturas Del partido ¿Quién puede Contar la simiente De Abraham? Nadie Hermano Nadie Solo Dios Porque de Abraham Viene Isaac Y Ismael Y los otros De Cétura Y hermano Todos ellos Vienen De la misma De la misma Sepa De la misma Raíz Del mismo Tronco Nadie Los puede Contar Miren Déjenme Explicarle Esto De esta Forma Según La carne Según La carne Hay algunos De ustedes Que verdaderamente Aunque tienen El que sale La cara Tienen sangre judía Y no me refiero A la sangre De Cristo Está reportado Allá en tu tierra Hay un lugar Que usted le dice Antioquia Y nosotros Le decimos Antioquia ¿Por qué le dirán Antioquia? Saber ¿Va? Porque nos da la gana Dice la hermana Que mal creada No, no dijo así No dijo así Se dice Que en Antioquia Más del 90% De la población Es de origen judío Pero yo decía Mira entre ellos Y ellos me dicen Usted es judío No, yo soy colombiano No le voy a vender La idea esa Del judaísmo Ni de la judaización Ni nada por el estilo Pero lo que le estoy Tratando de decir Es que hay Tribus perdidas De la casa de Israel En África Hay así Negritos Así A la par De los cuales Yo me miro rubio Que son judíos Y los han descubierto Les han hecho pruebas De ADN Y toda la cuestión Y los han metido En aviones Y se los llevan Para Israel Eso es impresionante En todo el mundo Pero les tienen que hacer Pruebas de ADN Están por todo el mundo ¿Quién los puede contar? Entonces después De la prosperidad Realmente tiene que venir La fe Para poder asimilar Que hay cosas Que tal vez Ni tal vez Digo tal vez No las vayamos a ver Pero que Dios Las va a cumplir Y que tú eres El instrumento Para eso Y que te va A multiplicar De una manera Impresionante Eso Ni vuelta De hoja Para empezar Muchos de los que están acá Otra vez ¿Verdad? Su bisabuelo Jamás pensó Que fuera a tener Un bisnieto Tan simpático Como usted Su abuelito Se miraba Así Al espejo Y tal vez Hasta decía Pero que feo Pero mire el bisnieto Que le salió Como toda su cara Perdón Le salió Perdón Entonces Al alcanzar La prosperidad La prosperidad Es como un Trampo Se debe De deleitar La prosperidad Es algo Para deleitarse Hermanos Te dan En una medida Esa prosperidad Deleita Tenea Esta palabra Que utiliza Aquí El El escritor Sagrado Te haré prosperar Es una palabra Que se dice Yatab Que es Te haré bien Te haré el bien Te voy a hacer el bien Todos los días De tu vida Te voy a hacer el bien Mire la promesa Que Dios da Y que es traducida Prosperidad Y cual era El bien Tener hijos Si yo no entiendo Porque mucha gente Se queja Que no tiene dinero Si tiene hijos Que vale más Ah pero cuestan dinero Dice alguno Pero Pero calma Es un Patrimonio Realmente Nosotros debemos De entender Que el patrimonio Terrenalmente Hablando Más grande Que puede tener Una nación Son sus hijos Nosotros nos hemos Dado cuenta Hermano Mire Guatemala Tiene un patrimonio Extraordinario Lo que pasa Que Que no se Aprecia Cuando vamos Los hermanos Van a repartir Los víveres Y todo A las aldeas Hermano Que están Allá en las montañas Y todo No se mira A nadie Pero cuando Empiezan A sacar Las Víveres Y todo Sale Un Pero Del Polvo De la tierra Cabal Como dice La Biblia Haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Brotan El montón Y yo quiero Ha tenido el señor Que hacer Multiplicación De víveres Ahí Muchas veces Para que los hermanos Puedan salir de ahí Si no los linchan Creo yo Tenemos una gran bendición Usted tiene hijos Tiene gran bendición Usted tiene Miren los niños Son una gran bendición Su simiente Es una gran bendición Debemos de apreciar Esa bendición Hermano Por el amor de Dios Tenemos que cambiar Porque eso vino Si Si hubo prosperidad En ello Entonces Eso va A repercutir De una manera Incalculable Pero incalculable Pero que es lo que pasa Con muchos De De nuestra gente Saben que es lo que pasa Muchos En vez de De querer Darle cariño Amor Y atención Le quieren dar Cosas Materiales Y para ello A veces se les abandona No quiero ser Un acusador Ni nada Por el estilo Porque Porque cada quien Conoce sus problemas Hermano Pero Pero Irse A otro país A trabajar Por años Y dejar 10 años A los hijos Sinceramente Es desaprovechar Una de las más grandes Vendiciones Que Dios le da A uno Porque los hijos Hermano Le dan A uno Dolores de cabeza Pero también Le dan Unas grandes Satisfacciones Pero Grandes Hermano Pero yo vivo En cierto lugar Del planeta Tierra Del lugar Llamado Guatemala Y está Así cerca De un colegio Y a veces Cuando en el colegio Están haciendo Sus actividades Y usan Micrófono Se oye Hasta la casa No estamos Tan cerca Cerca Pero como que El viento Se lleva Las palabras Y el sábado Yo estaba aquí Ministrando la santa cena Con los hermanos Que amablemente Nos acompañaron Hermano Marco Tulio Escobedo Leonel Escobar Hermano Hugo García Y elmer López Y entonces Aquí estábamos Metidos Y Y Mi esposa Me llamó Y sabes Que pasó Dios mío Dije yo Que pasó La Andreita Me dijo Se acaba Y que pasó Con mi nieta Se acaba De ganar Una medalla De natación Me dijo Y Donde Le dije yo En las olimpiadas O donde No me dijo En ese colegio Había una Y el liceo Fue a competir Y se oyó Así desde lejos Andrea Enrique Liceo Cristiano Roca Hermano Bueno Le quería contar La bendición También Porque no me aguanto ¿Se vale o no se vale? Pero lo que le estoy Tratando de decir Es que Esas son Satisfacciones Que veras Uno De veras Las quiere contar Cuando su muchachito Pasa Para la clausura De No sé si fue Para la clausura Pero para un acto El colegio Hermano Pusieron a recitar Un poema A unos hermanitos ¿Qué poema es? Ahí estaba Tu hijita ¿No te acordás Qué poema era? A ella la voy a llamar Para preguntarle Porque Pero mire Se lo echaron Y se miraban Las muchachitas Ahí Se miraban Nerviosas Y empezaba Una Y tal Y tal Y tal Y tal Y hermano Yo miraba La cara La cara De los tatas Esa es Esa es Mi hija Te da satisfacción Estos hijos ¿Sí o no? Son parte De la prosperidad Aquí lo asocia Te haré prosperar Y haré tu descendencia Haré tu descendencia Que se multiplique Que no se pueda contar Pero que además De eso Te la puedas deleitar La que tienes Cercana Así que Hoy en la noche Vamos a hacer un trato Entre usted y yo Vamos a deleitarnos A nuestros hijos Si hiciéramos eso Hermano Toda Guatemala Hiciéramos eso Este sería otro país Yo aseguro Que no habrían maras Porque los padres Estarían Abrazando a los hijos Ellos no tendrían Ellos no tendrían Amargura Si mara quiere decir Amargura Ellos tendrían amargura Para andar haciendo maldad Porque tienen amor En la casa Comprensión Etcétera Le aseguro Que es otro gallo Nos cantaría Hermano Ay Ay Pero Cuánto daño Y cuánta restauración Se ha hecho En nuestra nación Y nosotros Como iglesia Señor Jesucristo Somos llamados A orar Y a ministrar Y a pedir Y a suplicar Pero empezando Por nuestra familia Porque si no Somos Candil Ya vio que usted Ya leyó Primera de Sergio Candil de la calle Oscuridad de la casa Entonces si lo hacemos Con nuestros propios hijos Hermano Que pena Me ha dado a mi En el pasado Sobre todo Porque Parece que se pusieron Bastantes restricciones A las adopciones De los niños Pero hace años Hermano Yo miraba Que venían Aquí A Guatemala Hermano Parejas de canches No voy a decir gringos Pero eran canches Grandotes Y Y Y ahí Pero sabe Al principio Yo decía Gloria a Dios Porque ellos van Ahorita Pues se van a ir A otro lado A otro ambiente Van a manejar Otro idioma Otra perspectiva Van a ver Otras cosas Hasta se les va a olvidar Las primeras palabras Que oyeron En español O en su lengua Nativa En su Perdón Idioma Nativo Ya sea Cachiquel Quichelo Que fuera Pero sabe Cuando me preocupó Cuando ya no era Hombre y mujer Los que miraba Yo en los aviones Que se llevaban A los muchachitos Ahí ya me preocupé Cuando miré Que eran dos Canchones Y no eran Elder Necesariamente Entonces Entonces dije Yo Wow Y que es lo que Está pasando Aquí Y entonces Como nos involucramos Para averiguar Y apoyar Fundaciones Que tenían Niños así Nos hicimos amigos Con ese tipo De instituciones Y hermanos Que buscan Ese bienestar Nos dimos cuenta Que había gente De aquí de Guatemala Que quería adoptar Pero los de aquí Guatemala Querían adoptar Solo a los canchitos Y los extranjeros Que venían Pero que venían Con buen corazón No como esos Que acabo de decir Ellos agarraban Hermano Por ejemplo Aquí tuvimos A Miguel Díez Hace ¿Qué? ¿Un mes? No Como tres semanas Y yo estuve En la casa De él En Madrid Y hermano Él en su casa Adoptó a una niña Creo que es hondureña Que tenía sida Se la llevó a su casa Ahí la tiene En su casa Y le dije Tenía Porque cuando Conversaba Me dice Fíjate que Aquí se le dio El tratamiento Retrovirales Y todas esas cosas Que les dan Pero ya no le aparece Nada Saben que me asombró Mucho eso Me asombró Miren Porque Hermano No se trata De agarrar A los bonitos Solamente Si le salió Un chilecito Bien bonito Pues gloria a Dios Ah pues no le haga el feo Al otro Ni le haga bromas Es que a vos Como que te recogieron No se No permite Ese tipo de bromas Eso va a dañar El alma Aunque todos Se rían Y hasta Aunque él mismo Se ría Eso no lo permita Porque eso va a dañar El alma de él Claro que si él Tuviera la capacidad Suya Él contestaría Si aunque padre Y madre Me dejaren Con todo Jehová Me recogerá Soy un recogido Pero de Jehová Así le contestaría A él Pero como todavía No le he enseñado Biblia ¿Verdad? Pero mire En ese lugar Yo me Veo una tremenda Sorpresa hermano Porque yo estaba En una casa Que estaba Cerca de la casa De este siervo Y estaba esperando Que me llegaran A traer Para ir A predicar Había un frío Cardiaco Pero entraba El sol Entonces estaba Yo cerca Del sol Y de repente Empezó a caminar Un muchacho Que aquí a mi derecha Un joven Unos 10 años Tal vez un niño De 10 años Y empezó A caminar Y a caminar Y así Era ciego Y lo que buscaba Eran los rayos Del sol Y cuando lo sintió Ahí se quedó ¿De dónde venía? De Guatemala Lo habían adoptado Entonces me siento A la mesa Con la mayoría De los pastores Y empiezan a contar Así como nosotros Tal vez a veces Contamos nuestros remas El Señor Me mostró esto En la Biblia Ellos contaban Acabo de adoptar A un muchachito De la India Que tenía No sé qué enfermedad Y vieras Cómo lo tiene El Señor De bonito Y yo decía Otro Acabo de llevarme Uno del salvador Contrario A lo que hacían Los griegos Y nosotros Yo no hermano Sergio A mí no me meten Ese lío Pero a veces Somos así Ya le conté Verdad Que lo que se escoge Pero hay cosas Que no se pueden escoger Y te cayó Un muchachito Ahí en tu casa Porque muchos hermano Perdón Perdón Es que tengo que convencerlo Que su hijo Es una bendición A muchos les cayó Ese muchachito Que es un Genio hermano Más chispudo Que usted Que cuando Él tiene Diez años A usted se le traba Su teléfono celular A ver dámelo papito Cinco minutos Te lo devuelvo Aquí está Por cierto Ya mandé unos Mis mensajes También de una vez Hay otros hermanos Que tienen una memoria Fotográfica Hay otros Que sacan Unos punteos Y unas notas Extraordinarias Verdad que sí Hay otros hermanos Que se destacan Como mi nieta Pero el que no se destaca En nada Ese que es Retraído No retraidero Sino que retraído Ese que es tímido Ese que no habla Ese que no saca Buenas notas Ese que se orina En la cama Ah te pareces A tu nana No Ese también Es su bendición Y por eso Más allá Mire le voy a decir Una cosa A los demás Bendígalos Y todo Pero Pero ese Necesita más protección Si es más vulnerable Tiene que tener Más protección Y los más pilas Tienen que comprender Que ese Necesita más protección Y los más pilas Tienen que ayudar A que ese Tenga protección Incluso de ellos Y entonces Apreciamos Lo que tenemos No hay problema Mire yo como Admiro hermano A gente Que a veces Salgo yo Tal vez a comer algo Y los veo Que van con Algún Su hijo Que tiene Algún Hándicap Mental O Físico Y ahí lo llevan No lo esconden No lo dejaron Escondido En un cuarto Porque saben Que es su bendición Saben que incluso Ese Ese Problema Que todo ese muchacho Quizá los hizo Volverse A ellos mismos Del camino Por donde iban Para conocer Cristo Como salvador Personal Y ese niño Cada vez que ellos Lo miran Representa La bendición Extraordinaria De su propia Salvación Tus hijos Son una bendición A ver Dilo conmigo Mis hijos Perdón Perdón Aunque no tengas Porque Abraham Diezmó Y no tenía hijos Y a su nieto Vamos a ver A Isaac Nieto era Bisnieto Le fue tomado El diezmo Que él dio Se lo contaron A su bisnieto Y no tenía hijos Y diezmo Por su bisnieto Le fue tomado Por justicia A su bisnieto Entonces aunque usted No esté casado O esté casado Y no tenga hijos No quiero que se haga Ay pobre Si ese no es para mí Ese tema ¿Cómo que no? No estoy hablando De la fe pues No hermanos Que a mí me quitaron La matriz Dice una hermana ¿Y a mí qué me importa Si el Señor Lo que hace Lo hace? Por eso A mí generalmente No me gusta Que me digan Porque cuando Alguien me dice Que vamos a orar Por alguien No me gusta Que me digan Los detalles De su problema Porque hasta Fe le quitan a uno Cambio cuando uno No sabe Que tenga muchos hijos Y ya le Trasquilaron todo Hermano Y uno orando así Y tal vez otros Riendose No sabe Pero al ratito Saber que pasa Entonces Denle un aplauso Al Rey Vamos a decir algo Muy importante Pero yo quiero Que usted lo confiese Hermano Por favor Antes de decirlo Quiero que lo confiese Quiero que No se ponga a pensar En los problemas Que le ha estado Dando ese muchacho En este momento Diga conmigo Mis hijos Son una bendición Aleluya Denle un aplauso Fuerte al Rey Dios mío Tengo que seguir aquí Mire Miremos este otro versículo Recuerde Estamos hablando Cuando hablé aquí Tengo que asociar Para ver de donde Vamos a sacar Los otros versículos Prosperidad Y cosas que no se pueden contar Ok Te haré prosperar Y final No se puede contar Eso es una bendición Hermano Por el amor de Dios Se lo dice Malaquías Cuando está hablando Del diezmo Dice Y derramaré Sobre ti Una bendición Que no habrá Cuarto No habrá Lugar Tan grande Para poder contener La bendición Que te va a dar ¿Qué es lo que quiere decir ahí? No se puede contar Pero no está hablando De dinero Solamente Pero también Cuando uno le quita El coco El interés Al dinero Hermano Y deja andar persiguiéndolo El dinero lo empieza A perseguir a uno Ahí anda detrás de ti Puro Spike Si se acuerda De esa caricatura De un chuchón Bien grandote De un chuchito Así Y el chuchón No sé cómo se llama El pequeñito Anda saltando Spike 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 Así te va a perseguir El dinero Pero busca El reino de Dios Y tú ni caso le haces Pero Pero hay gente Que lo que se pone Es a perseguir La La añadidura Entonces no Ni eso alcanza Y se amarga Por querer alcanzar Echa a perder Todo lo demás Bueno Pero volvamos aquí Por favor Mire esto Tan lindo Génesis capítulo 41 Versículo 49 Así José Almacenó grano En gran abundancia En gran abundancia Ahí en el entorno Ahí en el entorno familiar Le dijeron Te voy a prosperar Y te voy a dar Una familia En otras palabras Te voy a dar Una prosperidad X Y después te voy a dar La prosperidad Todo Con tu esposa Y después te voy a dar La prosperidad Najar Con los hijos Y así vas a seguir Hasta que no se pueda contar Como aquellos hermanos De verdad Que anhelaban Ay a ver Cuando llego a ganar Mil pesos Hace tiempos Porque hoy Pues es Menos del sueldo mínimo A ver cuando llego a ganar Mil pesos Ochocientos Ochocientos Novecientos Novecientos Cincuenta Ya voy a llegar Ya voy a De repente Como que se rompe Un umbral Y cuando sienten Hermano Diez mil pesos De donde salieron Estas cosas Se rompe Un umbral Hermano En la prosperidad Que viene de Dios Se rompen Esos umbrales Los límites Créanme Que se rompen Hermano Pero necesitamos Cambiar nuestra mente Y adquirir La La conciencia La conducta Y la cultura Del reino De los cielos Porque entonces Se nos quitan Los límites Y vamos Mucho más allá Por eso yo le quise Poner este tema Más allá Más allá De la prosperidad Más allá Del desierto Más allá Del sol Cantábamos antes Tengo un hogar Hogar Dulce hogar Más allá Del sol Más allá De todo lo que se mira Más allá De la prosperidad Este año De la prosperidad Vas a ser próspero Pero eso No es la meta No te vas a quedar ahí Ah ya llegué Aleluya No hay más Siempre hay más Siempre hay más Por eso dice la Biblia Para darte Abundante Prosperidad Es decir Ya te di una Ahora te doy otra Ahora te doy otra Ya tienes tres prosperidades Te añado una cuarta Y así sucesivamente Hasta que se multiplique De tal manera En tu vida La bendición Que ni siquiera La puedas contar A veces yo le digo A algunos hermanos Cuando empiezan A testificar Algunas cosas ¿Usted debería Escribir un libro? Ay hermanos Que yo No tengo ese don Pero por lo menos Debería tener Anotado Todo lo que Dios Le ha hecho a usted Porque se le va a olvidar Anótelo Hermano Usted no me puede Venir a negar Eso aquí Yo sé que Dios Le ha hecho a usted Grandes misericordias No una No una Anótelas Tenga un diario Que se llame El diario De las misericordias Que como sus misericordias Son nuevas cada mañana Entonces a diario Tiene que haber una Hoy Dios Me concedió Tal y tal y tal Cosa Fue un milagro Impresionante Lo anoto Y lo dejo escrito Y cuando estés Devastado Saca tu diario De misericordias Así como sacas Tu Biblia Así como oras Saca tu diario De misericordias Y léelo Ala Como me ayudaste Como me ayudaste Y entonces Te va a servir Como la espada De Goliat Le sirvió a David Que David Iba caminando Con aquella espada Tan grande Y decía Esta cosa Como pesa Botala Le decían los demás Tirala Dejala por ahí Empeñémosla Con uno de esos Que venden Chatarra Ahí le saca Bastante hierro No dijo No dijo No la voy a botar Entonces te voy a ayudar No Yo la quiero llevar Pero porque la vas a llevar Si te estamos ofreciendo Si te estás quejando Es que lo que pasa Es que yo Es que ustedes Solo han oído La queja Pero yo Pero yo lo que digo Como pesa Esta espada Como era de grandote Ese hombre Y Dios Me ayudó a derrotarlo Entonces Si Dios Me ayudó a derrotarlo Y salí victorioso Hace tiempo Como no voy a salir Victorioso De este problemita Si Saúl Ay denle un aplauso Pero 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 Yo pienso Que así pensaba Pero perdónenme Perdónenme Que le ponga Palabras En la boca De David Que tal vez Nunca salieron Pero yo creo Que usted y yo Tal vez habríamos pensado Así Si Saúl Le tenía miedo Al dueño De esta espada Y yo le corté La cabeza Entonces Saúl Me está persiguiendo Porque me tiene miedo Anota Hoy Dios hizo esto Hoy Dios hizo esto Hoy Dios hizo esto Y cuando estés pasando El Niagra en bicicleta Abre tu iPad O donde Anotaste Pero anótalo En un lugar En donde se te vaya a perder Es una invitación Es un secreto Ahora Si tienes tan buena memoria Para guardarlo aquí No hay pena Este hombre almacenó Grano En gran abundancia Ya Digo Ya no lo pesen Ya no lo pesen Es demasiado Ya no lo pesen Ya 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 Déjenlo Mire Es más o menos Como Perdone Que tenga que mencionar El tema Billete Pero es más o menos Como que Usted está tan acostumbrado A que A que un volcán Así Pesa más o menos Y que Y son Solo de a cien ¿Cuánto sería? Un diez mil pesos Más Cien mil Va cien mil Entonces usted solo mira así Y se acostuma No tanto Y dice Ya no va a estar Ya 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 mucho Contar A ver ¿Cuánto pesa? Así Así Está bien Si son como cien mil Pero no lo va a contar No Yo tengo un buen pulso Así como cuando usted era Del mundo Que ya no pedía Deme un octavo Deme un metro de octavos Decían Yo tenía cuates así hermano Medio metro de octavos Porque tengo que irme rápido Con mango verde Con limón A la que Bomba para el estómago Pero ahí No usted si que De una vez Pero que es el grano El grano acá Representa muchas cosas Claro esto representa La base Sobre la cual Pues ellos Iban a utilizar Para hacer pan La iban a moler Iban a sacar harina Le iban a echar aceite Iban a A hacer su panito Entonces Cuando lo vemos De la manera espiritual El grano El grano Es el El logos Y el rema Que Dios te da Y que tú lo tienes Que trabajar Y te lo van a dar En abundancia Es más Yo creo que te lo dan En abundancia Y otra vez Y otra vez vuelvo A escribir A los diarios Pero ese ya no es diario Sino que eso Veo yo hermanos Apuntando Yo apunto Yo a veces estoy Oyendo Y generalmente No me gusta Estar entre la gente No porque me crea La mamá de Tarzán Cuando estoy oyendo Un mensaje Pero es que Les interrumpo Les interrumpo Porque cuando El ministro Está diciendo algo Dice algo Yo Que tremendo Dios mío Y me pongo Y los chutes Que están a la par Ya no poniendo Atención a ellos Y me están Pirateando Mi Mi rema Entonces Llego a un lugar Me pongo Contra la pared Para así Me siento Y la pared acá Para que no haya Ninguno Porque a veces Hermanos Si me pongo Hasta adelante De repente Siento la respiración Aquí Digo Eso también Es una bendición Familiar Sobre todo Si lo trasladamos Ya al ámbito Físico Te voy a prosperar Quiero Quiero Repetir Mire pues De donde estoy Sacando esto Para la familia Te haré prosperar Ok Después de hacerte Prosperar Haré tu descendencia Ahí hay familia ¿Verdad? Entonces Después de la prosperidad Veo que el Señor Hace cosas Que no se pueden contar Como que la prosperidad Fue un trampolín En donde tú te Impulsas Y llegas a cosas Y esas cosas Se llama Yo le llamaría Lo innumerable Entonces Después de prosperar Vas a almacenar Grano De tal manera Que no se puede contar Y entonces No te puedes Entonces tienes Dos Dos opciones Bueno O cometes El pecado Que cometió Sodoma Abundancia De pan Y no compartir Con los pobres O O das El acierto De que Hermano Hay que dar Hay que Hay que dar De lo que sobra No a Dios A Dios No se Así como estaba Ministrando Mi hermana Las ofrendas Claro Claro A Dios No se le da Lo que sobra Pero uno Si puede Dar De lo que sobra Pero no a Dios Si me estoy dando A entender Verdad que si Repartió Dio a los pobres Su justicia Permanece Para siempre Entonces Primero Repartió Primero dijo Esto es Y ojo Con esto Esto es Para la casa De mi Señor Esto es Mi primicia Mi primicia Quiere decir Lo primero Que puede ser Su ofrenda Su diezmo Aquí está Esto es Para mi casa Voy a llenar Todas sus necesidades Dios lo ha permitido Y me sobró Todo esto Que hago Con todo esto Ah ya se Voy a ahorrar Para cuando Tengo un problema En el Y me tengan Que hospital Ah no Lo que voy a hacer Voy a ahorrar Para cuando me muera Está bueno Incluso hay un anuncio Ahora que dice Ahorra O nunca Pero Está bien Ahorrar No digo Que esté mal Pero de eso Que sobró Tienes que recordarte Los pobres Es un mandamiento La Biblia dice Que no se tenía Que No se tenía Que Cegar Cosechar Lo que estaba En las orillas Digamos Tú tenías Un tuterrenito Y tu terreno A la orilla Pasaba el camino Y aquí tenías Sembrado De Que Trigo Naranja Lo que fuera Que tuvieras Sembrado aquí A la orilla La Biblia Daba la instrucción De que eso No Se Cegara Que eso No se cosechara Que se dejara Ahí Para los que Caminaban Para los pobres Para los huérfanos Para las vidas Y para los extranjeros Entonces de una vez Te digo Fíjate bien Dios te va a prosperar Y te va a dar Cosas que no las vas a poder Contabilizar Cuando eso llegue No te quedes con eso A mi Hermano Mire Yo Tengo ahí Una Persona Que siempre Me estaba De Molestar Tienes que hacer Una limpieza En tu closet Es mi mujer No la dejo entrar Mucho a mi closet Porque es rápido Ajá Pero yo no compre nada Que me lo regalaron Que me dieron Tienes que hacer Una limpieza Tienes que Mamita Es que sabes Que es lo que pasa Que no quiero Y si se lo Regalo a uno Que me va a ir a hacer Brujería Y yo peleando Ahí No Dejamelos a mi Y yo sé A quien se lo doy Vaya Agárrale Vos dale Y a veces Cuando salgo Y miro a algún hermano Con una de mi corbata Igual Que linda Tu corbata Pero si me avisa Por lo menos Me avisa Y me ayuda Porque si no Estaría yo Caer en el pecado De De Sodoma De no De abundancia De paz Y no compartir Y también En lo espiritual Mire hermano Perdón No me lo voy a tomar Como altanería Mi padre En el nombre De Jesús Con temor Y temblor Delante De él Pero en su misericordia Bendita Él me dio una promesa Que me la cumple Y siempre me da Palabra Si usted Y entonces Y que Que es lo que Tengo que hacer Pues decirla Me dice Le toca ir a predicar Amén Tiene algo que decir No Pero el Señor Me lo va a dar Y cabal hermano A veces Voy en el camino Señor Y ahora Que le hablo A esta gente Señor Padre Santo Mejor les hubiera Dicho Que no Señor Pero no tengo Solo llego Armar el mensaje En cinco minutos Sí, sí, sí Y yo soy El más bendecido Y me toca Entonces Repartir El gran Entonces Yo creo Que de alguna manera Dios nos ha dado Ya prosperidad A todos nosotros Pero que la tenemos Que manejar adecuadamente Y que tu hogar En el nombre de Jesucristo Sea próspero Amén Mucho, mucho, mucho Mucho Que tengas abundancia De grano Pero no le des El pan De tu hijo A otro Y el hijo Se queda con hambre No En todo caso Parte el tuyo Y dáselo al necesitado Si tanto quieres hacerlo Y es un ayuno Pero primero es Repartir Es el orden Y por último Los por Los por Es el espar Lo que Sobraba Era el rebusco Y siempre va a sobrar Si cumples El principio Que te estoy diciendo Siempre va a sobrar Ay hermano Yo para mi Quiero Pero tienes que cambiar Tu manera De pensar Ahora Si tu te consideras Un pobre Huérfano Viuda Viuda o extranjero En el sentido espiritual Entonces si amén No hay problemas Y por eso es que Muchas veces decimos Si alguien no tiene Pero de veras no tiene Venga y le vamos a dar Y se le da Se levanta un montón De hermanos Aquí hemos tenido Muchos casos Se levanta un montón De hermanos Y se le da Aquel hermano Que 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 lamento Que me lo hayan Matado ¿Verdad? Pero Que no le daban Trabajo ¿Se recuerda? Porque estaba lleno De tatuajes Y el dijo Yo Hermano Quiero que oren Me trajo Una ofrenda A él Hermano Y me dice Me la trae Aquí Hermano Y yo Yo le traigo Esta ofrenda Porque no tengo Trabajo Me dice Entonces le digo Mijo ¿Pero cómo vas a dar Una ofrenda Si no tienes trabajo? Si me dijo No tengo Ni para Ni para Mis hijos ¿Por qué me trae esto? Entonces me recordé De que no hay que ser Humanista Y me recordé De El profeta Elías ¿Verdad? Que le dieron a él Primero Y nunca le faltó Entonces Yo lo dije Aquí Se levantó El montón De gente Hermano Y él lloraba Decía No si yo estoy Pidiendo dinero Hermano Por favor Yo no No me decía Tuve que regresar A hablarle Yo lo que estoy Pidiendo es trabajo No yo no quiero Que me den dinero Mire cómo cambia Dios Porque antes Hermano Seguramente Lo arrebataba Y ahora que se lo Estaban entregando Decía No yo no quiero Yo lo que quiero Es trabajar Y los hermanos Decían No hermano Pero En lo que te sale Trabajo Y le metían Y que Por aquí Y ese hombre Y él llorando De que no quería eso Cambia el corazón Del hombre ¿Verdad? Que cambia el corazón Del hombre Ir a dar Cuando uno Está necesitado Bueno Y a él Se le dejó Venir la estantería Y no estoy diciendo eso Para que alguien Se vaya a levantar Hermano Yo aquí le traigo No, no, no Porque tampoco Le voy a decir Hermanos Tráiganle No Entonces ya sé Cómo se hace En esa iglesia Irán Algo Cinco minutitos Cinco minutitos Y el rey Salomón Y toda la congregación De Israel Que estaba reunida Ante él Estaban con él Delante del arca Sacrificando Tantas ovejas Y bueyes Que no se podían Contar Ni numeras Ay Señor Jesús Eso Eso es La gente Que alcanza Un nivel De De Complacencia Ante el Señor Que el Señor Se agrada Tanto de ellos Que él Les derrama Un don Que se llama El don De dar Y yo ya le he dicho A usted Que Tengo ahí Unos mis dichos Y uno de ellos Es El que tiene Don de dar Tiene don De dar A ver Diga conmigo El que tiene Don de dar Tiene don De dar Lo que estoy diciendo Es que El que tiene El don espiritual De dar Tiene el lugar En donde Él puede ir a dar Que tiene don De dar Tiene don De dar Hay muchos Hay muchos Que no tienen Don de dar Y les piden En una Televisión O en una Maratónica En una Radiomaratón O en una No se que Y ahí van a dar Porque no tienen El don de dar Entonces no tienen Don de dar Pero el que tiene Don de dar Tiene don de dar Entonces estos Están acá Sacrificando Les cayó El don De dar Y les cayó Don de dar Vamos Me estoy dando Entender Les cayó El don De dar Y tienen Don de dar Y entonces Aquí están Sacrificando Y están Adorando Y están Dando Ese es Un sacrificio Aquí no estamos Hablando Únicamente De ofrendas De cosas Monetarias Estamos hablando De un sacrificio Como el que hace Mucha gente Hermano Para buscar A Dios Pero por el amor De Dios Yo Déjenme decirle Que hace Hace algún Tiempo Yo decía Pero por qué Algunos No todos El día Domingo Uno O dos Uno O dos El día Domingo Que está En el coltón Y los miro Así un poco Cansados Y cuando estoy Precando Hasta que Me enteré Que muchos Vienen A las Cinco De la Mañana A A las Cuatro Del Domingo A la Hermano Entonces Si les Permito Que se Echen Un Pestañazo Ya no Me molesta Que se Duerman Cuando estoy Predicando Porque para Llegar a las Cuatro Pongamos a las Cinco Porque no serán Muchos Los que llegan A las Cuatro Con este Frillazo Hermano Este domingo Va A qué hora Estuvieron Que haber salido De su Casa Y el día Anterior A Santa Cena Estaban Metidos Aquí Hermanos Y que de una Vez No tiene Nada que Hacer Dice Algún Hermano Por ahí Si tiene Algo Que hacer Dice Él Lo que Tengo Que hacer Es buscar A Dios Tengo La libertad De hacerlo Para qué Me voy a Quedar Ahí Y como Ya lo están Molestando Entonces Él responde Para qué Me voy a Quedar Echadote Como usted Es que son Tremendos Los hermanos Yo solo Estoy Interpretando La La Legata Que tiene Sacrificio Sacrificio Derramando Hermano Derramando Literalmente Sus energías En la obra De Dios Como me dijo Un pastor Una vez Allá En un lugar Lo llegué a visitar Y La iglesia Bien bonita Hermano Preciosa La iglesia Le digo Que tal vos Porque yo A él Lo conocía Y no era No era así Así No lo había Conocido Yo Pero La iglesia Que tenía Dije Oh este Saco Las uñas Pero En el Buen sentido De la palabra Y me dijo Me dio el secreto Me dijo Aquí vos Estos Me llevan Empujado Hermano Me dijo Se aseguró Hermanos Que cuando les predicó El evangelio Se enamoraron Del señor Y ellos mismos Lo empujaron Ellos mismos Lo hicieron Estudiar Me empezaron A preguntar Mire hermano Y aquí Esto que quiere decir Le voy a preguntar Al señor Agarraba el teléfono Y le preguntaba Al doctor Ríos Hermano Mire Me dijeron Ya le pregunté Al señor Decía Que quiere decirte Hermano Otro Decía Pero si este Nunca me preguntó Cuando estuvo Aquí cerca De mi Ahora Porque me está Preguntando Tanto Y Mosi Lo llevaron Empujado A mi me llevaron Empujado Una vez En el metro Hermano Hace años Hace unos Treinta años Fui a conocer El metro De México Y me fui Solo Saque mi billetera Top Y me fui así De civil Y con tenis Y ya treinta años Todavía podía correr Y entonces Me fui a meter A la hora pico Hermano Pero mire Hermano De veras No exagero Eran aquellos Mundos De gente De saber Como estar ahora Eran aquellos Mundos De gente Hermano Que lo apretujaban A uno Hermano Y uno bajaba Las grasas Así como esa Así Y yo dije Aquí me voy a caer Y aunque no me lo crea Levanté los pies Y me bajaron No me caí Digo Que bonito Aquí lo llevan A uno Dije yo Vaya que no Todos pensaron Lo mismo Empujados Entonces hay Congregaciones Hermano Que se enamoran Tanto de Dios Así como esta Estaba el rey Salomón Pero estaba toda la gente Había abundancia Pero como estamos Hablando de familia Dentro de la prosperidad Es cuando los mismos hijos Le dicen A uno Papá Vamos a ir a la iglesia Tengo que ir a la iglesia Papá Yo conozco hijos De pastores Hermano Que el pastor Hasta los quería Detener Porque demasiado Tiempo en la iglesia Ya cuando iban a salir No mira Haceme un favor Porque tal cosa No está puesta Tal cosa Tampoco está puesta Y ellos Con tal de irse A la iglesia Rápido Y no iban a buscar Novia ni nada Sino que a servirle a Dios Si tú tienes hijos Así Esos muchachos Que dicen Papá Papá Recuerdate que mañana es sábado Y tengo que ir al ensayo Si no No puedo danzar Papá Por favor Papá Por favor Levantate Mejor Papá Porque ahorita Eso de papá Está muy Papá Daddy Que tengas esa prosperidad Que a nuestros hijos Se les pegue eso hermano Tengo que finalizar Pero espérenme un rato Ayer no pregué dos cultos Así que hoy me espera ¿Quién puede contar Las nubes Con sabiduría O inclinar Los odres De los cielos Me llamó mucho La atención ¿Quién puede contar Las nubes? O sea que las nubes Las nubes No se pueden contar ¿Quién puede contarlas? Usted empieza Una Ahora hay tres Se hace un ratito En nubota Bueno Voy a poner Una Dos Ahora hay cuatro No se puede Entonces ahora Déjeme contarle algo Un día venía de regreso Para aquí Para nuestra Bendecida patria Y el avión Iba sobre las nubes Y generalmente No lo hago Pero ese día Me tocó en la ventana Y a mí no me gustan En la ventana Iba yo hermano Y empecé a ver El montón de nubes Puro algodón Y se me vino Un versículo Que creo que está En Oseas Que dice Las nubes Son el polvo De sus pies El polvo Que él levanta Cuando pasa Caminando Las nubes Son el polvo De sus pies Wow Dije yo Entonces Se me vino ¿Sabe qué? Se me vino Un pensamiento Tan tremendo Que empecé A averiguar Cómo podía ser Para tuitearlo No para tuitearlo Ah sino que Para tuitearlo Que no manejaba Esa cosa Entonces Y averigüé Y entonces Puse el pensamiento Que ese me vino Y ese lo quiero aplicar Hoy para este versículo Job 38 37 Puse ahí No sé si es Nahum O sea Es uno de los dos Nahum Es verdad Nahum Las nubes Son El polvo De sus pies Así que Cuando veas Nubes En tu vida Recuérdate Que él va Caminando Por encima De tus problemas Entonces Dije yo La abundancia De la visitación De Dios Eso es lo que Quiere decir esto Denle un aplauso Al Rey Bendito Hermano ¿Dónde está? Lo encontraste Lo encontró Permíteme Dice Nahum 1 3 Jehová Es lento Para la ira Y grande En misericordia Grande en poder No tendrá Por inocente Al culpable Jehová Marcha En la tempestad Y el torbeíno Y las nubes Son el polvo De sus pies O sea Que cuando hay una tempestad En torbeíno En tu vida Ahí va marchando No hay problema El problema Lo tienes tú Porque estás Debajo de las nubes Pero si sabes Que tu papá Va arriba Y que te va a tomar Por tu mano derecha No hay problema Él va a estar Con nosotros Hermano Aleluya Denle un aplauso Al rey Si alguno está pasando El Niágara Recuerde que Las nubes No se pueden contar Es decir La experiencia De Dios Visitando tu casa No se puede contar Él te ayudará Él te levantará Y te bendecirá Hará que tu hogar Verdaderamente Sea próspero De tal manera Que las bendiciones No se puedan enumerar Wow Tengo que finalizar Pero Solo voy a leer Muchas Son Señor Dios mío Las maravillas Que has hecho Y muchos Tus designios Para con nosotros Nadie hay Que se compare Contigo Si los anunciara Y hablara De ellos No podrían Ser enumerados Después de la prosperidad Vienen Las muchas Maravillas Y los muchos Designios De Dios Para tu vida La prosperidad Es el trampolín Salmo 71 15 Todo el día Contará mi boca De tu justicia Y de tu salvación ¿Por qué? Porque son innumerables No se puede enumerar ¿Cuál es? Su justicia No se puede enumerar Su salvación No se puede enumerar Entonces todo el día Tengo que estar Hablando de eso Hermano Entonces perdemos El tiempo Cuando estamos Hablando de otra cosa Hombre Si a este No le alcanzaba El día Para contar De su justicia Y su salvación Y no contar La misma justicia Que es lícito Y no contar La misma salvación Que es lícito Pero este tenía Tanta bendición Que decía Son innumerables Salmo Eso se ve En nuestra casa Salmo 139 17 18 Cuán precioso También son para mí Dios Tus pensamientos Aleluya Cuán inmensa Es la suma De ellos Si los contaran Serían más Que la arena Al despertar Aún estoy contigo Imagínese usted De veras Que Dios Cuantos pensamientos Tendrá Y tú tienes La mente De Cristo Que es un receptor Para todos Los pensamientos De Dios Vamos Y más Pensamientos De demás Entonces vive Uno en otro mundo Hermano De veras Vive uno En otro mundo La mente Los pensamientos Son los que Nos atrapan Y nos hacen Pedazos Hombre Uno piensa Tonterías A veces Siendo Siervo De Dios Si no Le voy a explicar Y ya con esta Me despido Jacob Le llevaron Aquella El trapo Que él le había Regalado a su hijo Manchado de sangre ¿Y qué fue lo que Él dijo? No le dijeron Que lo habían Matado Mire ¿Qué hubieran Hecho otros? ¿Saben Qué hubieran Hecho otros? Tenemos El trapo Aquí Tenemos El vestido De José Llama A un sabueso Y se lo da Que lo empiece A oler Y a olfatear Ahí Bueno Ahora Vamos 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 a buscarlo ¿Dónde está? Uy Lo hubiera Encontrar ¿Pero ¿El qué hizo? Digo Ah Está ahí no es sangre Una mal Bestia Lo mató Y se lo devoró Y lo hizo Cevich Él en su mente Por su forma De pensar Dio por muerto A su hijo Si él Le hubiera Pensado De otra manera Otro gallo Le hubiera Cantado Y eso Lo amargó Le hizo Su vida Mala Pocos y malos Han sido Mis años 120 años Si le paso A él No será Que nos pasa A nosotros De vez en cuando Que pensamos Lo peor Una llamada Telefónica Una mala noticia ¿Quién dice? ¿Quién dice? No necesariamente Es una mala noticia Tal vez es una buena No la voy a contestar Y era la buena noticia Así que Que vengan los pensamientos Sobre mi cabeza Y sobre la tuya Pero que hagan los pensamientos De Dios Así De manera Innumerable Incontable Y que yo Lo pueda recibir Que tú Lo puedas recibir Que nuestros hijos Nuestro hogar Lo pueda recibir Póngase de pie Y déjeme bendecirlo Por favor Aquí hay muchas cosas más Hazla Mire este Mientras sube Los de la alabanza Solo permítame Que le lea Hombre El primer libro De crónica 22-34 Preparó David Grandes cantidades De hierro Para hacer clavos Para las puertas De las entradas Y para las grapas Y más bronce Más bronce Del que podía pesarse Y madera De cedro Incalculable Porque los sidonios Y los tirios Trajeron Grandes cantidades De madera De cedro A David Hermano Para la edificación Cuando te defines A edificar Dios te da El recurso Necesario Que bendición Que venga eso Que venga eso Sobre nuestra vida Y hoy Le quiero pedir Al Señor Sus innumerables Sus innumerables Bendiciones Y yo por lo menos Agarro mi parte De lo que a mí Me corresponde Agarro lo que a mí Me corresponde Y los que Quieran agarrarlo Hermano La bendición Fíjense que Dios A veces a uno Hasta la fuerza Lo bendice Hermano Ay, ay, ay ¿Quién es Sarita Gabriela? ¿Quién es Sara Gabriela? ¿Está en medio Nosotros? Tú eres Te vas Mamita No te vayas Te vamos a extrañar Este Te vas a vivir A Dallas Amén Vamos a orar Por la hermana Y Allá hay que Congregarse ¿Va? Hermano Raúl Raúl Martínez Pero te vas Todo bien Todo en orden Nada que Por el desierto Ni nada Si no Aquí te amarramos Me ayudan los pastores Por favor Vamos a A bendecirle Y vamos a bendecir A toda la A toda la congregación Padre en nombre de Jesús Gracias Por esta tu hija En el nombre de Jesús Señor Permite que esta nueva puerta Que tú le abres Para su vida Sea de muchísima bendición Que haya una prosperidad Extraordinaria Y que haya algo Más allá Más allá De la prosperidad En el nombre de Jesús Señor Mira este pueblo Que continuamente Te busca Señor Gente que se esfuerza Que te aman Señor En el nombre de Jesús Yo sé que ellos Hacen un esfuerzo Y una buena obra Pero no te pido Que les pagues Debido a su buena obra Sino que te pido Que les pagues De acuerdo a la obra Que tu hijo amado Hizo en la cruz Del Calvario Yo llamo Como ministro Cabeza De esta casa Ministerial Yo llamo A la prosperidad Sobre la vida De todos los hogares Que aquí están Representados Y de aquellos Que están al alcance De mi voz En diferentes lugares Por internet Por la televisión Por la radio Yo llamo Un espíritu De prosperidad Genuina Para que los Arrope Y los envuelva Señor Y los llene En el nombre De Jesús Bendice a cada uno De nuestros hijos También Nuestros hogares Bendícenos Más y más Más y más Y más Así cantemos Ese himno Señor Cuanto quiero Y cuanto puedo Está en ti Cuanto anhelo Y lo que soy Está en ti Toda mi necesidad Todo cuanto quiero Y más Está en ti Está en ti Cuanto quiero Y cuanto puedo Está en ti Cuanto anhelo Y lo que soy Y lo que soy Está en ti Toda mi necesidad Todo cuanto quiero Y más Está en ti Está en ti Está en ti Tú suplirás Mi necesidad Mi necesidad Me ayudarás En tiempos de dificultad Mi ansiedad Tú calmarás Tú calmarás Porque escondida Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad Amén Levanta tus manos Hermano Dale gracias Al Señor Nos ha dado La oportunidad Hoy De recibir Una porción Más Algo que tenemos Que poner en práctica Hermanos Con nuestros hijos Que dices Y bendecimos A nuestros hijos Para despedir Este servicio Hermanos Señor Te damos gracias Señor Por esa herencia Que nos has dado Ese tesoro Padre bendito Que nos has puesto Señor Como una responsabilidad Señor A nuestras vidas Padre Gracias Señor Porque nos has permitido Padre bendito Dios Tenerlos Cuidarlos Criarlos Verlos crecer Padre bendito Señor Los bendecimos Desde acá Padre bendito En el nombre de Jesús Guárdalos Padre amado Guarda Señor Nuestro regreso A casa Señor Así como nos has traído Y nos has dado La oportunidad Hoy Padre De estar aquí presente Señor En el nombre Poderoso De Jesús Señor También Ponemos delante De ti Señor Estas peticiones Padre amado Para que tú Las suplas Señor Para que tú Atiendas Señor Cada una De ellas Padre Para que tu Mano poderosa Señor Venga Señor A resguardar Señor Venga a sanar Padre bendito En el nombre Poderoso De Jesús Señor En ti Confiamos Y en ti Creemos Padre bendito En el nombre Poderoso De Jesús Te damos Gracias Señor Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video